La U y el debut de la nueva dupla. Ellos no usan ruda ni vinagre, ninguna de esas cosas, ¿no? No, yo me imagino que son un poquito más serios. Ganó Tofagasta 2 a 1 en la Universidad de Concepción, otro de los resultados de la fecha 7. Ya pues, Rodrigo, yo me imagino que usted tiene panorama ahora en la noche, así que lo invito para que vea también la siguiente nota, porque es fin de semana, sinónimo de panoramas, que en esta ocasión nos invitan al París de los años 30 y al ingenio de Da Vinci. Pero también adelantos musicales y de cine que revisamos ahora con María Jesús Muñoz. Ustedes pudieron ver solo un poco de la maravilla que es esta muestra inspirada en un genio italiano, Leonardo Da Vinci. Una muestra que llega por primera vez a nuestro país y que ustedes podrán conocer hasta el 23 de noviembre. Es una exposición donde incluso la interacción está permitida. Por ejemplo, aquí con este carro autoimpulsado, ustedes pueden observar la genialidad de este italiano. Un carro que diseñó para festivales cortesanos más que como medio de transporte. Vamos a revisar todo lo que ocurre entonces en Cultura y Espectáculos a contar de este momento de aquí, donde el ingenio de Da Vinci está presente. Tenemos 65 de sus inventos más importantes. Tenemos 11 de sus obras de reproducción, de sus obras de pintura más importantes. También tenemos videos informativos, tenemos un holograma de Leonardo Da Vinci. Es una exposición que se van a entretener, la van a pasar bien, se van a impresionar y es para grandes y para chicos. Y nosotros seguimos recorriendo estos cuatro salones donde ustedes también pueden observar todo el ingenio de Leonardo Da Vinci en Casas Lo Mata. Acá nos encontramos de hecho con una fanática de este genio italiano. ¿Tu nombre? Macarena. Macarena. ¿Qué has podido observar hasta ahora? Bueno, hasta ahora lo que hemos visto son hartos inventos y obras de esta persona multifacética, más que nada. Pero lo que llama la atención y lo que es lo interesante de este artista es que estas obras, estos inventos no se llevaron a cabo. Una buena reflexión y también te quiero invitar a los años 30. ¿Fanática de esa época también? Sí. Bueno, los invito entonces a que veamos qué pasaban en París de esa época, de los años 30. A ver específicamente la bohemia de la capital francesa en un espectáculo que reúne la danza, el circo y por cierto el arte. Su nombre es París de Nuit y está en la estación Mapocho hasta este domingo.